Hola, ¿qué tal? Este día les hablaré sobre, los cuatro viajes de Cristóbal Colón y descubrimiento del continente americano. ¿Listos? Comencemos. Cristóbal Colón, en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, reinos españoles, realizó cuatro famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. Colón llegó a varias islas del Caribe tales como la isla de Guanaani, en las Bahamas, a la que bautizaron como San Salvador, Cuba como Juana y Santo Domingo como la Española. Primer viaje. Fue en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al entonces conocido como Nuevo Mundo. Colón pensaba que, si la tierra era esférica, podría llegar hasta la India en el continente asiático navegando hacia el este, con lo que no contaba era que sus cálculos eran incorrectos, la tierra era mucho más grande de lo que él había previsto, y había todo un nuevo continente de por medio. La isla de Guanaani, en las Bahamas fue a la que arribaron en ese año. En este primer viaje participaron tres embarcaciones, la Carabela Pinta, la Carabela Niña y la Santa María. Segundo viaje. El segundo viaje de Cristóbal Colón sarpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493. La expedición tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y encontrar el camino hacia India. Destacar el descubrimiento de Puerto Rico y Jamaica. Tercer viaje. En su tercer viaje en 1498, Colón descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Denominó a toda esta región tierra de gracias, por la amabilidad de los indígenas. Al regresar a la española lo tomaron preso por las quejas de los españoles descontentos con su mando. Regresó encadenado a España, donde la reina Isabel lo liberó. Cuarto viaje. Y finalmente, en 1502 el cuarto viaje le llevó hasta nuevas zonas de América. Colón exploró las costas de América Central pasando por Cuba, luego Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras. Colón dio el nombre de Honduras a ese territorio ya que encontró muy hondo el mar de sus costas. El 20 de mayo del año 1506 fallecía en Valladolid a la edad de 55 años, sin saber que había encontrado un nuevo continente, el cual encima nunca llevaría su nombre, sino el de otro explorador, Américo Vespucio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video.